¡Hola! ¡Buenos días! Otro día más te pida. El día de hoy me van a acompañar a un evento que tenemos más tarde en la colonia de Roma, me parece. Voy a ver a su tía Renata por fin, después de verla. Bueno, la vi hace un poco de tiempo, pero la vamos a ver otra vez. Me van a acompañar hoy, ¿va? ¡Va! ¡Todo a todo! Bueno, así me veo en short. Un ratito en la maquita. Para despertar rico. Y a ver, vamos a desayunar algo. Me gusta la lavadora porque me tocó lavar. ¿A poco la lavadora es para lavar? ¡Miren nada más! ¡Miren que él está ahí! ¡Una Spanky! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Ah? ¡Guapo! Bueno, bienvenidos a la cocina. Vamos a desayunar unas enchiladas. Vamos a poner café. Bueno, no hay agua ya para café. Se me antoja un poco de leche. ¿Será que un poco de leche? Sí, mejor un poco de leche. ¡Más sano y seguro! ¡Uh! Uy, ya no tengo casi batería. Voy a poner a cargar la pila. Pero para los que no sean de México, estas son unas enchiladas de mole. Vamos a prepararlas. Se les pone un poco de crema. Un poquito de lechuga. Ahí viene este padre. Yo no sé cocinar esto. Pero mamá... ¡Uf! Las hace deliciosas. Y ya se finalizan con un poquito de quesillo. Y bueno, voy a cargar la pila. Porque si no, no va a aguantar la pila. Yo no sabía que estaba. Bueno, vamos a cargar un poco la pila porque ya no tengo. Y si no, no va a aguantar. No sabía. Dejé mi cámara descargada. Pero pues bueno, vamos a cargarla. Y nos vemos más al ratito, ¿vale? Después de tanto me buscas. ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Para seducirme otra vez. Besarte otra vez. Getting ready to go out. Vamos a prepararnos para salir, ¿vale? Bueno, a lo que sea nuestra mascarilla, vamos a escuchar música. Yo solo la miré, me gustó. Me pegué y me grité y bailemos. Babe, en la noche estaba en un reggaeton lento. Pero yo quiero que no se vayan en ese tiempo. Yo solo la traicionera. No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. Solo quieres que... Se escuchó en la calle y ella no me quiere. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quién te quieras. Y ya te juro que eso no es así. Me encanta esa canción. Vámonos a pegar y acompáñenme. Estamos en mi habitación nuevamente. Vamos a arreglarnos ya. Esto tarde un poquito. Ya en 10 minutos tenemos que estar listos. Y bueno, yo sí estoy listo en 10 minutos. Yo sí soy de los que me van y me arreglo en 10 minutos. Así es de que vamos a probarnos. Vamos a usar este. Canta. Bueno, así quedamos. Ya medio limpios ya. Bueno, no, ya limpios, limpios. Guapos. Vámonos ya. Vámonos que se está. Ya vamos saliendo de aquí en el metro porque se me hizo tarde. Pero pues ya vamos en camino para allá al evento. Bueno, su amiga Renata Altamirano como siempre. Tarde. Miren lo que nos encontramos por acá. Disfrazos y muchas cosas que, pues bueno, de alguna manera, la ciudad de México es caótica. Hay siempre tráfico y demás. Pero pues bueno, vamos a tratar de correr para llegar a tiempo. Nunca había visto esa iglesia. Está muy padre. Estamos ya por llegar, pero Renata no sé dónde está y según queramos llegar juntos. Y justo me tocó pasar por la iglesia bonita. Tampoco creas que te quería acosar o algo. Simplemente pues quería conocerte y así salió contigo. Sí, es un evento privado, pero yo te puedo pasar. La llegada triunfal de Renata Altamirano. Perra de perra, sí. Hola, ¿cómo estás, amigos? Hola, mira, aquí llegando. Milagro. ¿Felipe y con tenis? Sí, ya está. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La hablamos. Oye, ya me voy y tú apenas vas llegando. Es muy rara. ¿Qué es? Es payasa. ¿Cómo que te vas? La disco aquí a la vuelta, amiga. Sí. Promoción, haz promoción. Invítanos a la disco. El party será en Colima 158. Son pequeñitos con su boleto. No pagas por parís. Todos los jueves nos lo esperamos. Pura, puro producto de chacho. Mira, gris, pero ya se está poniendo color. Maxine Woodside. Verdad. Mínimo yo. No, es que tenemos una entrevistilla a las 7. Entonces ellos van a llegar directo allá. Se me hace que más bien me las voy a traer. También. A las 8. Gracias. Muy contenta de estar aquí, amiga. Perfecto. Me falta un poquito de tecuro. Saluda, amiga. Saluda, amiga. Saluda, es pan. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Está súper frío. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? ¿Nos vamos? Estás. ¿Cuál? Por donde está todo bueno, amiga? Bueno, bien. Ahora, ahora. ¡No! 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 La hora de la hormona y ponche, que rico, que perra, la que amarre no amigo? Claro, para que para? Las hormonas. Pues nada, ya fuimos a la reunión, estuvo bien, venimos a cenar unos taquitos. ¿Qué es la amiga? Una torta. Una torta. Una torta. Están super ricas. Pues ya nos vamos, nos vamos a desear ya y nos me dio mucho gusto ver el video. Gracias. Alguien de ese lugar lo había visto hasta hoy. Nos vamos a ver el último semana porque vamos a grabar unas rochitas. Nos vemos. Ven en este chico. The next time. Exactamente. Verano. Otra vez. The next time. Esto lo dijo porque no. The next time. The next time.